No estoy solo, estoy con Agustina Bassi y con el tema del día, diría. El tema del día. De las últimas horas, podríamos decir. Sí, de los últimos días que pasa por la aparición de la menor de 7 años que había sido secuestrada cerca del Parque Avellaneda el día lunes por la mañana, que a partir de este momento, porque apareció afortunadamente con vida, empezamos a llamar por el inicial de su nombre, M, y esto tiene que ver con la ley 26.061 que rige del año 2006. Es una ley de protección al menor. En estos casos es referirse de esta forma justamente para salvaguardar. Una vez que aparece. Una vez que aparece la identidad. Inclusive no pueden aparecer fotos ahora de la menor con la cara gloriada, ni tampoco sus sobrenombres, ni tampoco información ni de ella, ni de su círculo familiar. Lo importante a partir de ahora es cuidarla. Era importante mostrarla y contar su nombre justamente para que la encontraran, que es lo que pasó. Entonces vamos a hablar un poco del camino que fue haciendo la policía en un operativo, Dani, que fue conjunto entre policía de la Ciudad de Buenos Aires, policía bonaerense y policía federal para dar con el paradero de Carlos Savanz, que es el secuestrador, y la menor, que finalmente fue encontrada cerca de la Universidad de Luján. Mirá cómo, a dónde terminaron, ¿no? Repasamos un poco el caso. El día lunes por la mañana, este hombre que es reciclador urbano, conocido de la mamá de la menor, se había llevado a la menor aparentemente con consentimiento de la madre, bajo la promesa de que le iban a dar una nueva bicicleta. Cuando ven que no aparece la menor, empiezan los familiares a hacer la denuncia policial y es ahí cuando arranca este gran operativo que tuvo delante unos 700 policías, efectivos policiales de las tres fuerzas, perros y verdaderamente la movilización de todo, muy fuerte en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, pero en el país, pidiendo por la aparición con vida... Todo un país pendiente. ...de la menor. Afortunadamente fue encontrada hoy, vestía una remera que le quedaba grande, una efectiva de la policía, rápidamente la cubrió con su campera y ahí estás viendo la foto de este hombre que quedó detenido, que ya está en Capital Federal, fue trasladado desde la provincia de Buenos Aires y la menor, este dato no es menor, vos conociste, conforme iba avanzando el caso, la situación en la que vive junto con su mamá, ahora está bajo el cuidado de minorías, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no va a volver a su casa, todavía no se sabe cuál va a ser su paradero y aparte en los próximos días también va a ser sometida a una cámara GESEL. Bien, tenemos una comunicación telefónica con Facundo Hernández, él es defensor adjunto de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación. Facundo, buenas tardes. Agustina y Daniel te saludan aquí desde el Canal de la Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando un poquito y damos la pregunta, ¿qué va a pasar con la menor ahora, una vez que apareció? Sí, bueno, a ver, es la pregunta de qué hacer ahora, también la pregunta de qué debería haber esto, ¿no? Claramente, nosotros desde que empezó este problema, nosotros somos un organismo de control nacional y que actuamos en coordinación con los organismos locales, ¿no? En este caso, en la Ciudad de Buenos Aires hay numerosos organismos como parecidos a nosotros, como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad o del campo del Poder Judicial, como la Defensoría General de la Ciudad y el Ministerio Público de la Ciudad. Aquí, esto para señalar, porque sinceramente este caso desnuda muchísimos problemas, pero hay herramientas y hay organismos a donde acudir, ¿no? Para, un poco como para aprovechar de este caso, difundir qué es lo que se debería haber hecho. Ahora, con la niña, es importante que ella permanezca en su familia ampliada. De la información que hemos podido recolectar, ella tiene hermanos y hermanas que están al cuidado de su tía y de su abuela. Es importante que se mantenga ese vínculo. Nosotros estamos conociendo toda la situación del abordaje que recibió la niña y su madre. Sabemos que las hermanas y los hermanos están asistiendo a colegios de la ciudad. Hay una familia ampliada que se debería haber utilizado y a la cual ahora se debería recurrir para evitar una institucionalización de la niña. Facundo, ¿cómo se maneja el Estado en este caso? Pasaron varios días de que la menor fue separada de su familia, en un hecho bastante traumático, si se quiere, que de repente aparezcan efectivos policiales, cámaras de televisión. Y esto, además, lo va a vivir separada de su mamá, porque por lo pronto no va a volver a su casa. Digo, ¿le van a garantizar a la madre que pueda acompañarla o a alguien del núcleo familiar? Digo, en este momento, ¿con quién está la menor? ¿Y esta noche dónde duerme? Porque también necesita contención después de este episodio. A ver, todo esto está sucediendo en este momento, con lo cual nosotros, como les contaba, somos un organismo de control, dependemos del Congreso, y lo que nos interesa aquí es que nosotros actuamos cuando todo falla, por decirlo de alguna manera, y como les decía, sobre todo de manera subsidiaria a los organismos de control locales que los hay en la ciudad. De la información que tenemos, ahora están trabajando con la niña, trabajando con la madre, claramente lo que no puede ser que es intolerable es que una niña de siete años esté en situación de calle. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no se debería institucionalizar a la niña, sino que se debería fortalecer la familia ampliada. Y, por supuesto, trabajar con la madre para que pueda solucionar su adicción. Estos son como los tres ejes principales, y todo ello con ayuda del Estado, en el sentido de brindar recursos económicos para que la familia ampliada cuente. No es fácil cuidar a una niña, sobre todo, suponiendo que la familia ampliada también se cuente en situación de pobreza. Es un combo muy complejo que lo que nos pone como problemas generales es la crisis habitacional que hay en la Argentina. Es un problema muy, muy importante, muy grave. Tuvimos casos similares, como Bernica, por decir de alguna manera un caso muy conocido. Este es uno de los focos en el cual la Defensoría está poniendo el eje. Lo habitacional, el fortalecimiento del sistema de protección, que es de esto que estamos hablando, de aquellas áreas de niñez que tienen que trabajar con la niña, que trabajar con la madre, que trabajar con la familia ampliada, son áreas que en nuestro país, en todo el país, suelen estar muy desjerarquizadas. Son con pocos recursos, pocos recursos humanos, pocos recursos presupuestarios. Y esto es lo que nos interesa a nosotros poner en el centro de la agenda política y en este caso, desnuda todas estas falencias. Hernández, perdón, ¿se sabe si recibía la familia, la madre, alguna ayuda por parte del Estado, algún programa social? Pienso en la Asignación Universal por Hijo. Digo, también teniendo en cuenta que no es solo única hija. ¿Qué se conoce? Mira, la verdad es que es muy poco. Nosotros estamos solicitando informes para conocer un poquito más en detalle de esta situación, que esperamos que sea un punto de aprendizaje. Pero se sabe muy poco. Sí sabemos de la existencia de las hermanas y hermanos entre la ciudad de Buenos Aires y entre la provincia de Buenos Aires. La niña debería tener Asignación Universal por Hijo. Pero todo eso lo está evaluando en este momento el Consejo de Derechos del Niño y Niñas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero claramente son todas las preguntas que nos tenemos que formular. Sí, sobre todo, como decías vos, Facundo, cuando comenzábamos esta charla, preguntas que se deberían haber hecho antes, ¿no? Cosas que suceden en este estado de marginalidad, una niña de 7 años como tantos y tantas viviendo en esta situación, en la situación de calle, por ejemplo. Sí, exacto. Exacto. La verdad que trabajar con niñas y niñas en la situación de calle es muy complejo. Es un problema global en las grandes ciudades. Es un problema que tiene que ver con la distribución, con la poca distribución de la riqueza que existe en nuestros países. Digo, hay que contextualizar el problema en general para ir a lo particular. Y trabajar con niñas y niñas en la situación de calle y sus familias requiere un equipo cuerpo a cuerpo, un seguimiento de casos, articulación interinstitucional, porque, digamos, de la evidencia que surgiría en este caso, es que la madre y la niña transitarían a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero también con mucho eje de la ciudad de Buenos Aires, porque hemos escuchado, a lo mejor ellos nos han informado que también la niña se atendía a los hospitales de la ciudad. Hay que sumar la escuela, digamos. Digamos, digamos, ¿dónde cursó sus estudios de primer grado? Si está escolarizada ahora en segundo grado. Si estos equipos que yo les señalaba que tienen que hacer un cuerpo a cuerpo en el seguimiento de situación de calle para acercar a la niña y a su madre de extracción de calle, le ofrecieron alguna alternativa de escolarización. En la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación tiene muchísimos programas para acercar la escolaridad a las niñas y niños que no la tienen. Estuvo presente este programa por eso. Las preguntas son muchas y nosotros como Organismo de Control, en conjunto con la Defensión del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pensamos llevarlas adelante. ¿Cómo es ahora, Hernández, el protocolo que se activa para EME? Y adelante, ¿tiene unos días donde va a ser sometida a diferentes pericias? ¿También va a tener que pasar por una cámara GESEL? ¿Cómo son los días que vienen para ella? Bueno, eso es interesante porque hasta ahora estamos haciendo el eje en lo que implica el futuro convivencial de la niña. Aquí hay serias sospechas de que se habría cometido un delito, que eso también es importante visibilizar, que es el otro costado, ¿no? Que en la Argentina los casos de agresión sexual, de abuso sexual específicamente, suelen ser casos que terminan sin condena, digamos. Según datos muy recientes de la UGEM, que es la unidad especializada en delitos contra las mujeres, solamente el 15% de los delitos, digamos, terminan en sentencia. Los delitos denunciados por abuso sexual terminan en sentencia. Y aquí también nos preguntamos qué hacía esta persona con antecedentes y denuncias de abuso sexual en libertad, ¿no? Entonces, ahí también hay un foco para llevar adelante. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, sin duda ahora se abre una serie de, digamos, de constatación que no deberían ser revictimizantes para determinar si la niña sufrió algún tipo de abuso o maltrato. Y, a ver, cuando se dice que la niña fue encontrada en buenas condiciones físicas, digo, ¿se está tomando en cuenta todo el aspecto psicológico por el episodio que tuvo que atravesar esa niña? ¿Si va a tener contención por parte del Estado también en esa área? Digo, más allá de lo físico y ahora buscar si hay signos de abuso o de violación, ¿qué va a pasar con ella y su psiquis y el acompañamiento? Porque evidentemente el círculo que la rodea también está en una situación de mucha vulnerabilidad. Digo, con esta mamá que tiene algunos consumos peligrosos, con esta mamá que vive en la calle, pero también con una familia que pareciera no acompañar. Sí, bueno, bueno. Por eso, claramente es un trabajo complejo, para eso están preparados los organismos. Nosotros somos un organismo de control que dependemos del Congreso. Nuestro trabajo es justamente señalar las falencias y tratar de que se corrijan los errores cuando están sucediendo. Aquí tenemos que dejar que actúe el Consejo de Derechos de Niñas y Niños, ahora, ¿no? Tenemos que preguntarnos también cuál fue la actuación pasada, hasta donde sabemos fueron actuaciones muy intermitentes y que no hubo un seguimiento adecuado del caso, evidentemente por algo terminó en situación de calle. Pero de ahora en más es un abordaje interdisciplinario que tiene que ver con la investigación de si ella fue víctima de un delito, pero también con todo lo que vos señalabas. La atención psicológica, digamos, el cuidado a cargo de quién va a estar, el cuidado, digamos, hay equipos suficientes para llevar adelante eso, pero lo que nosotros señalamos es que esos equipos tienen que estar mucho más fortalecidos porque cuando nos enteramos de estos casos, generalmente lo que se desvela es la precariedad en la que suelen trabajar muchos de estos equipos profesionales. Hernández, la última cortita, ya que este tema está en agenda ahora, también pueda servir para pensar cómo podemos fortalecer los derechos de los niños y de las niñas. En este caso, de acá en adelante, ¿cómo se pueden fortalecer los derechos de esta nena de 7 años que atravesó esta situación tan brutal y que estuvo en el ojo de todo el país durante 3 días? Bueno, por eso, yo creo que es aprovechar el caso y desgranar uno a uno todo lo que no funcionó. Digamos, la respuesta, la verdad, que es compleja, es larga y te la voy a justizar, pero tiene que ver con el derecho a la vivienda, con el fortalecimiento del sistema de protección de derechos que tiene que ver con estos organismos de niñez que tendrían que haber acudido en el lugar, con la denuncia. La denuncia se tendría que haber tomado de manera inmediata. Hay controversias sobre que la madre fue a presentar su denuncia y no se la tomaron. La articulación necesaria entre los organismos de niñez de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, si la madre efectivamente, como se señala, estaba un tiempo en un lado, otro tiempo en otro y otro tiempo en otro, claramente tiene que haber una articulación entre estos organismos para que la madre no quede en una zona gris o en un limbo, la madre y la niña. Y, por supuesto, todo lo vinculado a la cuestión judicial se tiene que investigar sin re-victimizar a la niña. Muy bien, Facundo, muchísimas gracias por esta comunicación. Realmente muy amable por traernos todos estos conceptos y aclarar y ver qué va a pasar, como decías vos, de acá en más. Tomar esto realmente como un punto de partida porque puede haber muchas más M en nuestro país y en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Facundo, que tengas una buena tarde. No, por favor, hasta luego. Gracias. Bueno, muy bien, y ahora vamos a charlar con Charlie Shaw, el S-Entrena.